El Cacao Para comenzar con el Cacao A veces nosotros miramos en tiempo de cosecha Luego comenzar en tiempo de la cosecha Cortamos lo que es la mazorca negra Lo que es la monilla por aparte La llevamos a un predio Donde no los perjudique tanto Y entonces ahí colocamos eso Y acá en la mazorca que hay Nosotros vamos a procesar para el comercio Nosotros vamos ahí mirando lo que está bueno Y hay mazorcas que salen nacidas Con granos nacidos Entonces eso no lo echamos ahí Por asunto de la calidad Y entonces a veces nosotros mismos Manejamos lo que es la calidad Para tener mejores rendimientos En lo que es la cosecha Y mejores comercios Más que todo Y lo que es la parte del café Igual manejamos A veces no Ustedes ven Casi no se maneja mucho El químico Lo que es el producto químico Ahí tengo que andar con el machete De vez en cuando Lo que es el polvo también igual A veces estiramos ahí un Biofarmentado A veces lo tenemos Biofarmentado Por parte de lo que es la cooperativa Y entonces Lo que es el tiempo de Como decir ahorita En recolectar el grano Que tiene broca Hay que recolectarlo A veces lo agarramos Y lo Hervimos agua Y lo tiramos al agua Para hervir Para que hagas Eso de eliminar esa parte Que es la broca Pero Es un proceso muy largo Porque no se elimina Muy así por así Porque Si no es el vecino Que lo tiene Es el otro vecino Y si hacemos uno Yo hago buenas obras Pero si mi vecino No las hace De nada Siempre estamos ahí Con problemas Nosotros venimos Y germinamos las semillas Para comenzar Llenamos Picamos Llenamos la bolsa Después predeterminamos La semilla Yo la hago pre-germinada Hay uno que la hace en directa ¿Por qué la hago pre-germinada? Porque yo tuve una experiencia Una vez Que la tiré de directa Pero la tiré Directa para abajo Pero me salió Con la raíz para arriba Y todo lo que es La semilla no me sirvió Pero ahora la hago Es muy diferente Porque A veces uno sale a A campo Y le enseña A otro productor Le transmite algo Que él aprende Y la vida es una escuela Que uno nunca termina de aprender Entonces ahora la hago pre-germinada O si no Es el agarro Y la saco de la mazorca Y la tiro directa Pero ya sé de dónde La voy a agarrar Para ponerla a la bolsa Y ahí venimos Y ya cuando ya está El trasplante Entonces ya vamos A lo que es campo Ya vamos a hacer Digo, si lo voy a tirar Cuatro por cuatro O tres por cuatro Y ahí mismo hago la medida Vengo diseñando Lo que es la parte De que Cómo voy a tener La plantación De cuánto la tengo Es el trámite De distancia De distancia ¿Me entiendes? El término de la distancia Fue un papel importante Porque no tenemos Ese tejido Muy cerca Cuando a veces Tenemos ese problema El tejido Lo hacemos muy cerca A la siembra No cosechamos Porque a veces La plantación Entre plantas Y plantas Se une Entonces La distancia mejor Del cacao Lo tenemos A veces Lo tiramos Cuatro por cuatro La manzana Agarra seiscientos De cuatro por cuatro Entonces Son cosas así Que uno Las ve en el camino Las aprende Y es algo importante La buena práctica Es Lo que nosotros hemos hecho Es llevar podas Controlar la monilia Que es lo que más nos ha afectado La producción Aquí en la zona Por los cambios climáticos Mucha lluvia El exceso De mazorca negra El exceso De monilia Entonces hemos estado Haciendo las prácticas De cortábamos A frutos Dejábamos En el suelo Hemos tenido Capacitaciones Por Personas expertas En cacao Por lo menos En la Federación de Colombia Nosotros hemos tenido Entonces Ellos nos han dado La capacitación De que el producto Nos botamos La mazorca mala Con hongo Pero al final No resolvemos nada Que quede en el suelo Entonces Ahora últimamente Hemos estado Haciendo la práctica En meter en bolsa De cacao malo Para que la planta La mazorca Que está Estirando depuración No siga perjudicando La producción Aquí en nuestra parcela O en nuestra finquita Como le llamarían Productividad Productividad Índice de frutos Por planta Por planta Peso de la semilla Ya sabemos Ya sabemos Que tenemos Una buena calidad De cacao A partir Del año 2021 Pues Estamos declarados Como cacao fino Y no Como cacao fino Sino que también Hemos trascendido El territorio Porque A nivel mundial Pues Somos uno de los mejores Cacaos del mundo Y queremos mantener Esa genética Y ese es el objetivo De nosotros Uno de los principales problemas Que también Ha afectado Además de los nematodos La roya Y las enfermedades Es la plaga De 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 la broca Estamos en el mes De julio Es Cuando se dan Este caso Que estamos observando Eh Eh Hay presencia De madurez De 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 los granos Y en el cual Se recomienda Con los productores Realizar El graniteo Es donde se Se comienza a desarrollar Lo que es la broca Por ejemplo Podemos ver Este grano De café Está afectado Y son tres fases Las que afecta La broca A B C y D Y nosotros Para realizar un buen control Es en el A Y el C De 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 las afectaciones De la broca Debido Que en el A El está iniciando a introducirse Al grano Ya cuando pasa Al C Es más complicado Porque el ya va Penetrando adentro Y ya tiene huevecillos Y larvas Se nos hace más complicado El control Entonces Eh En la parte de asesoría Se puede utilizar Insumos químicos Y también insumos biológicos Como la bauberia baciana Que es muy importante Con un control biológico Y se han observado Muy buenos resultados Eh Entonces Además de De los controles culturales También se puede hacer El graniteo Que mencioné anteriormente Pero también Las pepenas Que se hacen una vez Que pasa la cosecha Eh Esas pepenas Deben de hacerse En todas las unidades De producción Para que No queden estos granos Granos Que pueden ser hospederos Para lo que es la broca En el caso de cacao Se ha venido promoviendo El cultivo de cacao Para que Se puedan incrementar La producción de cacao Que es un factor Muy importante Si nosotros tenemos Eh Mayor producción En unidades de cacao Vamos a obtener Mejores ganancias Mejores rendimientos productivos Y esto se da Eh Que en los plantillos de cacao Voy a poner un ejemplo Si tenemos Cien plantas de cacao De esas Cien plantas de cacao Cinco Producen todo el año Y el resto No tienen La misma Producción Que las otras cinco Nosotros le llamamos Árboles élites Entonces Que es lo que sucede Lo que nosotros Tenemos que identificar Cuáles son Eh Eh De estos árboles élites Eh Cuáles son compatibles Para tener Producciones uniformes Y así que todo nuestro plantillo Puede ser Productivo Y rentable Y de esa manera Poder incrementar La parte productiva Pero también de eso Hay que crear Conciencia En los productores Para que nuestros productores Puedan desarrollar Esa técnica Facilitar el instrumento En la parte de asociativa Con las cooperativas Se ha venido trabajando La parte de agregación de valor La parte de transformación Mejorar la calidad del producto Y así los productores puedan Obtener mejores ganancias En su unidad de producción Depp Y así los productores En su unidad de producción Gracias por ver el video.